Sierva de Dios, sierva de Dios, escúchese la balza, escúchese la balza, escúchelo, saludos Corazón, reconozco tu labor, tu ejemplo llevo de él, dentro de mi corazón Pastor, Dios te bendiga y te guarde, tu ministerio respalde, hasta cumplir en tu misión Pastor, cuantas veces tú has llorado, por mi pecho atormentado, por una prueba de dolor Pastor, por mi te viste llorar, al predicar en un sermón, y postrado hasta el altar Sierva de Dios, sierva de Dios, aunque aquí en este mundo no nos ponen en cuenta Pero el Señor lo dice, sierva de Dios, 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 s Pastor, tu trabajo es sagrado, por muy poco estimado Pero hay un galardón, para los siervos de Dios Como tú mi fiel pastor, en el reino del Señor Pastor, cuántas veces tú has llorado, por mi pecho atormentado, por una prueba de dolor Pastor, por mi te viste llorar, al precar el dulce amor, y mostrado hasta el altar Gracias Jesús Gracias Señor, por ese alabanza Padre Gracias Ayúdanos cada día Ayúdanos cada día Gracias Señor La fuerza, la fuerza, la fuerza, la fuerza